Adivina que tenemos por acá. Hola chicos, bienvenidos a JGeek y bienvenidos a este nuevo video. Hoy en la mesa de operaciones vamos a hacer el unboxing de... El MacBook Air M1. Así es chicos, ustedes le dirán, pero JGeek acaba de salir el M2, ¿qué me estás contando? Pues yo te digo, en ese momento me parece, por calidad-precio, el mejor dispositivo para comprarte. Y aprovechando el saber lunes, pues aquí está. Así que chicos, acompáñame, vamos a hacer el unboxing y las primeras impresiones. Así que, sin nada más que decir, ¡empecemos! Bueno, comencemos con el unboxing. En este caso, las tijeritas, que si son fans del canal, la han visto alguna vez. Vamos a ver acá dónde es que viene la pestañita, por acá, totalmente selladito. Las primeras impresiones son con ustedes, así que vamos a hacerlo y ya ahorita, apenas lo habrá de acá, vamos a cambiar de toma. Así que... El caso. Ustedes van a ser los primeros en presenciar, creo, este unboxing. Así que ustedes verán que vamos a ver por acá, no se puede abrir más. Entonces, vamos a sacar de la cajita. ¡Wow! 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 Miren, chicos, esta hermosa caja, el MacBook Air. En este caso, en su versión dorada, tenemos la versión de 8 GB de RAM con 256 GB de almacenamiento. Una caja bastante sencilla, producto totalmente sellado. Así que vamos a hacer el unboxing en primer plano. Así que cambiemos de toma. Bueno, chicos, cambiamos de toma y ahora vamos a abrir esta negra. Así que acá tenemos una pestañita anti-host, que solamente es hacerla así y ya podremos abrirla. Bueno, era la teoría, se me perdió acá, pero vamos a abrirla totalmente. Acá ya tenemos los plastiquitos y vamos a ver entonces qué nos trae esta máquina. Venga, la verdad estoy súper, súper motivado porque pues, como les dije, aprovecho una promoción de Cyber Lunes, pero aparte de eso, este dispositivo se me hace que es supremamente recomendable. Pero vamos a ver todo a detalle. Así que primeramente quitemos esta tapa, a ver qué nos encontramos. A ver, esto, bueno, ahí como un fondito suavecito. Y lo más importante, la Mac. Aquí la tenemos, tiene una pestañita para sacarla. Guau. La verdad, el color está súper lindo. Sé que, pues, este diseño es incluso algo antiguo en la medida de que lo hereda de las versiones que tenía el procesador Intel. Sin embargo, para mí, que vengo de la MacBook Pro Mi 2012, que si no has visto el video por acá está, es un completo cambio, la verdad. Guau. Solamente tiene dos puertos USB-C y el puerto Jack de 3.5 para auriculares. Así que debemos comprar un adaptador como los que te he recomendado. Pero, vamos a quitarle este plastiquito. Así que, vamos a quitarle el plastiquito por acá, por acá. Y aquí tenemos lo que es la Mac. Sin embargo, quiero ver qué más viene antes de abrirla. Así que, veamos qué más viene en esta Mac. Aparte de eso, tenemos el logotipo de diseñado por Apple. Vamos a ver si tenemos calcomanías. Yo diría que sí, pero vamos a ver. Miren, las calcomanías son también oro, al igual que el portátil. Guau, pues, un detalle de fina coquetería. La verdad, lo desconocía. Garantías. Y acá tenemos los manuales de inicio. Típico que también encontramos con los iPhones. Por último, pero no menos importante, nos vamos a encontrar con lo que es el cargador. El cargador, en este caso, adaptador de pared de USB-C con un cable. Que debo decir que es bastante largo, es de dos metros. USB-C a USB-C. Esto, amigos míos, es lo que nos encontramos en esta máquina. Ahora bien, claramente vamos a iniciarla, vamos a iniciar esta nena. Así que veámoslo. Listo. Entonces, bueno, chicos, ustedes la van a ver en primera persona. Yo todavía no la he abierto, así que porfa me dicen qué pasa. Así que estoy un poco emocionado. A ver. Se prendió automáticamente, ¿eh? Interesante. Bueno, como ustedes saben, esta es la MacBook Air M1. Entonces, en este caso tenemos una versión algo básica, pero... Ah, espera. Acá tenemos un protector. Quitémoslo de una vez y acá vamos a ver cuánto demora en arrancar. Por lo que veo, ya arrancó directamente. Me está diciendo que hola. Vamos a configurarla y vamos a probarla. ¿Qué pasa? Esta MacBook Air va a ser el dispositivo principal de Otageek. ¿Recuerdas? Mira, acá tenemos atrás la iMac Late 2013. Lleva el momento de cambiarla. Decide esta máquina por su calidad-precio. Y es que en este momento la puedes adquirir por apenas 850 dólares. Como siempre, tienes el link abajo en la descripción y en el primer comentario. Ahora bien, ¿por qué esta máquina Otageek? ¿Por qué no otra máquina? ¿Por qué no considerarse la M2? Bueno, muchas cosas. Vamos a configurarla y vamos a hacer las impresiones iniciales. ¿Te parece? Y mientras, te voy contando. Así que, veámoslo. Bueno chicos, vamos a configurar, hacer la primera impresión en este caso. La vamos a configurar. Primero el lenguaje, pues la vamos a poner. Yo en mi caso me gusta el inglés, entonces la voy a poner en inglés. Voy a darle en siguiente. Vamos a ver con qué macOS viene, ya que hace poco se lanzó el macOS Ventura. Sin embargo, supondría yo que viene directamente con lo que es Monterrey. Pero pues, vamos a averiguarlo. Primero, pues país. Obviamente estamos en Canadá, entonces seguimos. Acá, listo. ¿Qué tenemos? La preferencia. Y le vamos a dar en continuar. Ahora bien, accesibilidad. Bueno, no tengo nada de eso todavía. Vamos a conectarlo a nuestra red Wi-Fi. Así que vamos a poner. Ah, ¿qué es esto? No, 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 no. Detecto más redes. Acá. Mi red Wi-Fi. Obviamente mi contraseña es. Y una vez configurada la red Wi-Fi, nos va a dar la configuración básica de data y privacidad. Le vamos a dar en continuar. Y si quiero emigrar mi data de una Mac, de un Time Machine Backup o de un disco. Vamos a ver si me puede emigrar data. Nah. Entonces, vamos a ponerle en not now. La vamos a configurar desde cero. Vamos a poner nuestro Apple ID. Acá, obviamente, vamos a poner que he leído y que acepto los términos y condiciones porque obviamente los leímos toditos, 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 como siempre hacemos. Y por acá vamos a configurar pues nuestra Mac. En este caso con una contraseña. Y mientras tanto, mientras se va configurando nuestra Mac, te cuento. ¿Qué sucede? El MacBook Air M1 está primero, como te dije, a un excelente precio. Pero es que además, con lo que es estos nuevos procesadores de Apple, tenemos todo lo que es el hardware y el software optimizado para este dispositivo. Es decir, estamos hablando de algo muy parecido a un iPhone o a un iPad. Por ende, tenemos un mayor soporte en actualizaciones que con computadoras con Intel. ¿Eso qué hace? Que esta computadora, que es del año 2020, perfectamente nos puede dar unos 5 años más de uso. Y eso está genial, ya que la conseguimos nueva, porque literalmente la acabamos de destapar, pero aparte de ello, nos puede dar 5 años de uso editando, también jugando ciertas cosas, también como tareas más básicas como filmática, multimedia, todo esto, pues me parece bastante chévere. Ahora, mientras configura nuestro iCloud, también podemos ver el apartado estético de este dispositivo. Y es que tenemos una pantalla de 13.3 pulgadas, la cual es retina, que incluye una cámara. La diferencia con el M2 es que no tenemos el notch, que la verdad pues no sé por qué tanta gente quiere el notch, si les soy honesto, a mí pues en un Mac no es que me llame poderosamente la atención. Y también podemos resaltar lo que es su super trackpad, que la verdad está bastante grande, y es que pueden ver acá, básicamente más o menos un poquito más de la mitad de mi mano, es bastante grande este trackpad y el cual va a permitir interactuar bastante con este dispositivo. Mira, acá también vamos a configurar el Find My Mac, también mientras también les puedo decir impresiones iniciales, que se me hace pues bastante curioso, es el tema de que incluimos dos altavoces frontales que no había visto, por ejemplo, en mi máquina antigua no lo teníamos, y aparte de esto pues me parece un detalle de fina coquetería que tengamos los altavoces, la verdad esta laptop pues es pequeña, no es grande, y pues tenemos los altavoces que según dicen, vamos a probarlo también, son de excelente calidad. Ahora, algo importante tal como puedes estar viendo, tenemos Touch ID, aquí no vamos a tener la tecnología de Face ID, tenemos Touch ID, por ejemplo como en el iPhone 8 Plus que analizamos recientemente. Pero, ¿qué es importante aquí? Que Touch ID en una computadora está fantástico, tú solo haces así y vamos a configurarlo directamente, así que puedes estar viendo cómo ponemos nuestra huella, cómo va configurando, es la animación idéntica a los dispositivos como por ejemplo el iPhone o el iPad que manejan huella todavía. La verdad, es la misma animación, la vamos a dar en Continuar e incluso tenemos configuración de Apple Pay por si lo necesitamos. En este caso, tendríamos configurada nuestra Mac, en este caso vamos a ver directamente qué sistema operativo tenemos acerca de esta Mac. Tenemos el Mac OS Monterrey, podemos ver, es la MacBook Air M1 del año 2020 con el chip Apple Silicon M1 y 8 GB de RAM. En este caso con almacenamiento de 256 GB, tenemos disponibles 245 GB. Y ahora bien chicos, vamos a ver las actualizaciones de software, porque miren, tenemos la actualización a Mac OS Ventura, ¡sí! Así que de paso también la vamos a actualizar. Mientras tanto, vamos a ver las conclusiones finales. Así que chicos, ya vimos la configuración inicial y el unboxing de esta máquina. Así que ahora bien, ¿qué falta por ver? Bueno, pues vamos a hacer toda la review completa y te la vamos a traer más adelante. Así que si no te la quieres perder, te recomiendo suscribirte y activar la campanita. Por último, en mis impresiones iniciales, te puedo decir que este dispositivo se ve bastante, bastante fluido. La pantalla está muy chévere. Por otro lado, es que puedo decir su portabilidad. ¡Wow! Esto no pesa nada. Es súper delgado. También aparte de ello, el diseño está muy chévere. Sé que a muchos no les gusta el tema de la manzanita, porque ahora ya no brilla. Pero la verdad, el acabado mate de esta manzanita está muy bonito. Las stickers también combinan con ello. Entonces, son detalles de fina coquetería que ayudan bastante a tener una excelente portabilidad. Además, si eres, por ejemplo, un estudiante para llevarlo a tu mochila o cualquier cosa, está bacanísimo. Así que si te interesa la portabilidad y la potencia, se me hace un excelente dispositivo a priori. Pero como ustedes saben, no es solamente que veamos a priori, ¿sí o no? Sino que tenemos que verlo a posteriori. Así que vamos a hacer el análisis completo. Así que te recomiendo estar pendiente del canal. Así que chicos, este fue el video de hoy. Si te gustó, no olvides darle un buen like y dejarme tus comentarios. ¿Qué opinas de la MacBook Air M1? ¿La tienes? ¿La planeas comprar? ¿Te recomiendo sobre todo ahorita con Cyber Lunes y las ofertas que vienen con Flash Friday de Amazon? Conseguirlo. Te voy a dejar acá los links de Amazon para que lo puedas conseguir. Por último, pero no menos importante, te voy a dejar por aquí un videíto que YouTube dice que te va a fascinar y por acá la posibilidad que te suscribas a este hermoso canal. ¡Mir gracias por tu apoyo! ¡Nos vemos! ¡Cuídate! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!